¿Te ha pasado alguna vez que no tienes ganas de empezar tu competición cuando llevas pues todo el día o toda la semana preparándotela pero llega el punto de iniciarse y no tengo ganas? Pues en otro vídeo te constaba partes de las causas de esto, pero en este te quiero contar qué estrategias puedes utilizar en ese mismo momento para que aunque te pase, pues saber solventar este bache y empezar con ganas, volver a recuperar esas ganas. Lo que nos suele pasar aquí es que cuando no tengo ganas, pues mi activación, mi motivación baja, ya no tengo, no muevo la energía para tener tantas ganas. ¿Y qué estrategias puedo utilizar? Pues una de ellas es hacerte la pregunta que veíamos en otro vídeo de cómo te lo quieres tomar, como un luchador o como una víctima, ¿vale? ¿Cómo quieres llegar a esta competición? Tomándotela como un reto, como una oportunidad o como esto es una montaña imposible subir, ¿vale? Pues piensa en eso, sé un luchador. Tómate esto como un reto, como una oportunidad. Pon ese mantra, esas frases en tu cabeza, dítelo. Y también es, recuérdate por qué estás aquí, por qué estás en este deporte, qué es lo que te gusta y qué sensaciones vas a experimentar cuando empieces, cuando compitas. Cuando hagas ese partido que ahora mismo, en este preciso momento, no tienes ganas, pero en un minuto, en dos o en tres, cuando pongas estas estrategias en marcha, vas a ver como si tienes ganas. Y la siguiente es, céntrate en un paso cada vez. Es decir, pues empieza, si es una carrera, pues empieza a correr aunque no sea tu ritmo, empieza tranquilo, tal. Si es un partido, pues empieza con puntos fáciles, juego fácil, básico, ¿vale? Y céntrate en cada punto, en ir progresando poco a poco. No quieras que tu rendimiento vaya de cero a mil en un segundo. Para eso te reservo la última estrategia. Pues estas estrategias, ¿vale? Recórdate que porque estás ahí, que te has levantado para ser un luchador, que esto es un reto y una oportunidad para aprender, para mejorar, para divertirte, ¿vale? Eso va a hacer que tu activación vaya subiendo a nivel mental sobre todo. Y la última, que yo la estoy aplicando, que es a nivel físico, hacer que esa activación te suba. Que si no tengo ganas, pues voy a tener ganas. ¿Y cómo lo hago? Pues puedo utilizar, ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de la respiración, pues este caso para activarte o para sobreactivarte. ¿Por qué sobreactivarte? Porque estamos poco plof. Entonces te puedes sobreactivar con esta técnica. Hacer respiraciones por la nariz muy rápida, ¿vale? Es hiperventilar de toda la vida. Pues realizas 4 o 5 hiperventilaciones y así estás preparando tu cuerpo para lo que va a venir a continuación. Que es, pues, querer rendir a tu máximo. Entonces, como preparo a mi cuerpo para ese oxígeno, ¿vale? Pues sería como... Hacer esas respiraciones te va a ayudar a como que te sobre... Te sobreoxigenas, aunque realmente no tenemos un déficit de oxígeno, ¿vale? Pero sí que esta técnica suele ayudar para preparar tu cuerpo a esa competición. Ya hablaré más adelante de la respiración. Que lo suyo es tener una respiración tranquila. Mira mis vídeos por ahí en las tarjetas, ¿vale? Pero utiliza esta técnica para hiperventilar un poco y estar como un poco más enchufado y centrarte en lo siguiente que vas a hacer. Pues venga, un saludo. Hasta luego.